Star Plus llegó recargado a Latinoamérica y cuenta con series completicas como Los Simpsons, The Walking Dead, This Is Us y exitosas películas taquilleras como Volver al Futuro, Deadpool, Logan, Bohemia Rhapsody, El Diablo Viste a la Moda, Jojo Rabbit y colecciones de películas clásicas como Alien, Duro de Matar, El Planeta de los Simios y búsqueda implacable y además una gran variedad de deportes en vivo con ESPN. Yo tengo ya mi cuenta así que te voy a hacer un recorrido rápidamente por esta plataforma y te cuento todo lo que debes saber. Está increíble, yo en lo personal quedé encantada así que acompáñenme, mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos. ¿Qué es la plataforma? La plataforma es un servicio complementario independiente de Disney Plus. ¿Qué quiere decir? Disney está enfocado al contenido familiar con producciones de Disney, Marvel, Star Wars, Pixar y National Geographic y Star está con contenidos más para adultos de mayores de 18 años y así que son cuentas totalmente diferentes. Yo les voy a dejar el enlace en la descripción para que sea solamente dar clic y entran. Más adelante les voy a hablar un poco con más detalles de los precios, así que bueno, vamos a hacer el recorrido por la plataforma. Esto es lo que ustedes encuentran apenas ingresan, pueden crear hasta 7 perfiles en simultáneo, pueden editar sus avatars y a la hora de crear su perfil dentro de las cosas que ustedes pueden modificar, es la clasificación por edades y el control parental. Es decir, para los niños chiquitos claramente que hay mucho contenido que no es para ellos, pues pueden colocar para que les quede mucho más complicado ingresar a este tipo de plataformas y un pin de perfil, pero esto es con el fin de proteger aún más los perfiles y nos presentan así súper gigante la gran novedad, lo más esperado, que son las 32 temporadas de Los Simpsons. ¡Qué genial! ¿Cuántos de ustedes habían esperado para Maratorial a nuestro antojo esta serie increíble? Y vamos a comenzar a hacer este recorrido rápidamente, aquí en esta primera parte encontramos esas producciones que nos dice Star Plus, ustedes tienen que verse esto, son los últimos lanzamientos, todo lo que son los campeonatos de tenis. Acá los favoritos de Star Plus, otra de las series más esperadas que queremos maratonear, Gia, I Love Doctor, No Man Land, una de las grandes ganadoras de los premios Oscar, otra serie de las favoritas. Impuros, que es una serie brasileña, Star Plus le está apostando bastante al talento latinoamericano, Grey's Anatomy by Sky, Mother Family, nuevamente nos muestran a esta serie como el favorito, Jojo Ray, una excelente película también ganadora de Oscar, Birdman, wow, acá hay mucho, mucho para ver, The Resident, otra gran serie, Futurama. Ahora vamos aquí abajo, todo en vivo y próximamente, todo lo que tiene que ver con el US Open, que se encuentra, mira acá, lo que ven es en vivo, sí señores, en simultáneo ustedes van a poder encontrar todo este contenido en vivo, si ustedes se pierden algo, van a poderlo ver también por tiempo limitado. Para los amantes del deporte, esta plataforma está genial. Las comedias animadas, o sí, Family Guy también para maratonear, Futurama, Don Cabeor, que también son de los creadores de los Simpsons y de Futurama. Las películas, American Dad, otra gran serie. Solo en Star Wars, aquí nuevamente vemos Impuros, que es la serie que yo les comentaba, que es brasileña. Es una serie criminal, aquí nos vuelven y nos recomiendan varios que ya habíamos visto. Los programas de ESPN, aquí nos resaltan más y más contenido de deportes. Continuar viendo una de las secciones favoritas que todas las plataformas tienen, y es volver a reanudar, donde quedamos, tanto en las películas como en las series, y retomar desde la última vez que ingresamos las películas principales. Lo más destacado, no mandan, Jojo Rabbit, Jodie, El Diablo, Viste a la Moda, otra gran producción. Las de Deadpool, Yo Soy Simón, Logan, otra gran. Los Alien, unos clásicos, miren, Amenaza en lo Profundo. Alita, Barbar Angel, una de mis películas favoritas de super heroína, súper recomendada si no se la han visto, a que la vean de primeras. Mira otro clásico, Búsqueda Implacable, están todas duro de matar, Kingsman. Las de Alien, Uff, miren, Volver al Futuro, Operación Red Sparrow. Que eso es de la mafia, Depredador, Exo, todo lo de US Open nuevamente. Series para matalatonear, o sí, lo que nos encanta. ¿Cuál de estas son de ustedes las favoritas? ¿Cuáles realmente ustedes van a empezar a matalonear ya mismo? Mire otro clásico, The Guest Files. The Resident, New Girl. Esto me encanta su dato, esto está trozudito. Me gustan, me gustan las biografías. Ya habíamos visto Andrés Calamaro, ahora Gustavo Cerati, Lance, Jodie. Aquí vemos más y más grandes artistas. Para ver sus biografías. Genius, Albert Einstein, también muy buena. Tolkien, creadores de El Señor de los Anillos. Uff, esto está muy, muy genial. Mire, más y más contenido de Fútbol League, le están apostando bastante. Y más y más contenido para los amantes del deporte. Ustedes van a poder encontrar más de 500 eventos en vivo. 10.000 en año será un gran gancho por parte de esta plataforma. Que pueden ver de todo el contenido de ESPN y ESPN Plus, incluida la liga de fútbol. Y realmente se nota que quieren diferenciarse con sus rivales con una oferta deportiva bastante grande. Los aclamados por la crítica. Valles no las he visto. Esto también es genial, la forma del agua ganadora. También de muchos premios. Planeta de los Simios. Esto es lo que hay es para ver. Nuevamente seccionado. Que a ustedes más les guste. Inspirados en cómics. Una de las favoritas para muchos. Dusly Class. Esta no la pude ver, pero me la recomendaron bastante. Legion. Batman. Oh, un clásico. Mire, yo de una vez. Team. Para mi lista de favoritos. Todo lo de sus listas de favoritos la van a poder encontrar en esta sección. Las producciones que son hechas en Latinoamérica. Esto es uno de los grandes plus de Star. Y es que le está apostando un montón al talento latinoamericano. Han contratado a más de 130 actrices y actores. Han hecho una inversión bastante grande. Lo mejor de ESPN. Más y más deporte. Nos recuerdan que son pioneros. Que tienen deportes por montón. Que pueden maratonear. Que se pueden divertir. Quedarse ahí viendo. Si en casita les tocaba turnarse el control. Porque a la esposa no le gusta ver fútbol. Bueno, ya también con la aplicación ustedes van a poder maratonear. Todo lo de los Simpsons. Tanto las temporadas como las películas. Los éxitos taquilleros del cine. Pues no podía faltar. Titanic. Deadpool. Nuevamente vemos a Logan. Armageddon. Pearl Harbor con Rápido y Furioso. Al avión presidencial. Uy, qué buenas películas. Face Off. Grandes, grandes clásicos. ESPN Knockouts. Series de investigación. De acción. De acción. El Tuneo. Station. 19. Skandal. Uy, acá hay muchas que se nos han recomendado un montón. Y yo la verdad nunca había visto. Maratones de películas. Maratones de películas. Una de las películas con más éxito en taquilla. Y lo que se viene pronto en deportes. Las colecciones. Y aquí las repeticiones. Lo que yo les mencionaba. Si de pronto se perdieron algún en vivo de estas transmisiones de deportes, en estas repeticiones ustedes van a poder encontrar por tiempo limitado. Y listo. Eso es todo. Ahí, o sea, claramente más adelante irá saliendo más y más contenidos. Pero para empezar hay un jurgo de joyas. O sea, para maratonear hay un montón. Igual que HBO nos ha tocado bastante en la nostalgia. Todas las plataformas de una u otra manera tienen algo especial que nos encanta. Lo que no tenemos es casi tiempo. Por Dios, cómo vamos a hacer para ver tantas cosas geniales. Aquí arriba encuentran, pues, este es el inicio que acabamos de ver. Si quieren buscar de manera filtrada. Esta lista son todas las producciones que ustedes han agregado a sus favoritos. Para que no tengan que estar yendo acá al inicio y demorarse por allá buscando. Así no estará donde estará. Bueno, entran a mi lista y entran rápidamente. ¿Cómo hacen esta lista? Ustedes cuando ingresan al contenido, acá encuentran este más y lo agregan para que puedan acceder rápidamente a sus favoritos. En esta parte de ESPN vamos a ver ya un resumen de todo lo que tiene que ver con los deportes. Los programas en vivo. Ya de manera resumida lo que encontramos anteriormente. Pero ya solamente destacados en este tema de deportes. ¿Cuántos de ustedes estaban esperando todo esto? Les encanta estar ahí súper conectados con el deporte. Yo más bien muy, muy poco. Pero wow. Muy, muy genial. Esto yo creo que es uno de los grandes plus de esta plataforma. Sí, sí, sí. Y ya pues de manera filtrada por géneros. Las películas principales. Todo el catálogo completo. Esto está brutal. Total, realmente yo estoy emocionada. Ya quiero empezar a maratonear un montón de producciones que no se encuentran ya en otras plataformas. Y aquí poder maratonear. ¿Cuál con el tema de las series? Los lanzamientos recientes. Todas las series, inserción, comedia, crimen, drama. De esto, ¿cuáles son sus favoritos? Ustedes cuando entran a ver series, ¿qué es lo que ustedes más maratoneen? Me encanta el tema de acción. Algunas también de medicina. Pero las que son de acción son geniales. Los favoritos de Star. Bueno, aquí está un poco igual organizado como en el home. Pero ya solamente series. Y eso fue rápidamente. Y en cuestiones de precios, aquí tenemos los países. El precio final mensual, o sea, el valor neto. El precio anual. Pero si ustedes tienen ya Disney Plus y quieren comprar el combo, van a tener un descuento. A mí, la verdad, me ha encantado. Voy a empezar a maratonear un montón de producciones que me encantan. Y para empezar, pues, con los Simpsons. Que hace muchísimo estábamos esperando esto. De que poderlas tener ahí de inmediato para poder maratonear. Y esas temporadas que nos encantan. The Walking Dead. Pero ustedes, ¿qué tienen pensado? Les voy a dejar en la descripción, en la parte de abajo, los enlaces para, bien sea que ustedes quieran adquirir Disney Plus o adquirir Star Plus solamente con un clic. Y constantemente estoy subiendo contenidos de estas plataformas. También de televisión, estrenos, lanzamientos musicales, alfombras rojas, entrevistas a celebridades. Así que hay un montón de cositas que me encanta estarles compartiendo. Y les va a encantar el canal. Así que para que se echen la pasadita, me encuentran en todas las redes sociales como Maritzariza Periodista. Allá no charlamos tan bien. Les envío un besote enorme, abrazo fuerte. Y si tienen alguna duda, pues no déjenmelo saber ahí en los comentarios para contestarles más adelante en próximos videos. Los vemos en una próxima ocasión. Chau.